¿Qué tal y listos? Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 3 con el NBA 2K16, Karim Jackson está decidiendo una universidad. Llegó el momento de la verdad, ¿dónde llevaremos nuestro talento? ¿Dónde nos formaremos como jugador? El posible mejor jugador en la historia, ese es el sueño de Karim Jackson. Los Jayhawks, los Huskies, Longhorns, Oyes, Wildcats, Wolverines, Cardinals, Wildcats, Bruins. ¿Dónde? ¿Dónde estudiará Karim Jackson? Pero sobre todo, ¿dónde desarrollará su talento, sus habilidades en la posible bestia que se puede convertir en un futuro dentro de la NBA? Veamos. ¿No? ¿Ahora no? ¿No? ¿No? ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Vay, ray! ¡Vay, ray,! ¡Swoosh! ¿Squeak en husky! ¿We ensí vibran�amos? ¿We you know that little dance que nos hace? ¿Qué cameo de hacer? ¿Squeak en vibran? Así que Kareem Jackson irá a la Universidad de Connecticut ¿Por qué? Porque lo convenció completamente la gente Jugadores como Ray Allen, Karam Butler, Andre Drummond, Rudy Gay, Chavez Napier Han estado ahí en los últimos años Han sido de los grandes descubrimientos de esta universidad Yo sé que no muchos la peón, si no es que nadie en la sección de comentarios Yo vi las que más vi fue Georgetown y UCLA Pero ya había tomado la decisión y me basé sobre todo en ese tipo de jugadores Ray Allen, uno de mis jugadores favoritos en quien intentaremos basar nuestro juego Jugadores como Allen Iverson, Dwayne Wade, John Stockton, Chris Paul, Russell Westbrook Y dije, por los jugadores que han sacado recientemente o históricamente Creo que era una muy buena opción Es un equipo que no muchos han tomado Unos que no muchos pensaron También son los Huskies, son perros Así que nosotros venimos de los Bulldogs Obviamente basado en esa decisión hubiese mejor Georgetown Que son los OES, son Bulldogs Pero bueno, estamos en UConn Y vamos a intentar traer contenido de alta intensidad En dos episodios veremos qué sucede en la universidad con Karim Jackson Así que nos vamos al primer partido universitario de Karim Jackson Y es con UConn University Connecticut Enfrentando a uno de los que más pidieron a UCLA Los Bruins Y aquí vemos intentando poner la asistencia Pero nuestro equipo no responde Así que Karim Jackson toma el control Y vemos cómo hubo esa penetración por detrás de toda la defensiva de UCLA Y conseguimos la primera asistencia en la carrera Karim Jackson universitaria Pedimos la pantalla Es el pick and roll Aquí estuvo el pick Ahí estuvo el roll, el bloqueo y la continuación Otra asistencia para Karim Jackson Todos los ojos puestos ¡Él! ¡Toma, mujeres, primero! Así de fácil dejó atrás al defensa Karim Jackson Y así de fácil con su altura Con su gran envergadura Con esos brazotes que le pueden ver Que le llegan casi casi a la rodilla Puede hacer ese tipo de mates en la universidad Tiene 17 años Karim Jackson Otra vez bloqueo y continuación Y con furia nuestro compañero Vemos cómo se queda hasta parado un poco De vieron lo que dice Y ahora nos vamos otra vez en ofensiva Karim Jackson otra vez pidiendo el bloqueo Ahora con los movimientos Los pasos de baile De mano izquierda a la mano derecha Y con el finger roll sencillo Por el lado de la pintura Contra el tablero Conseguimos esta victoria En el primer partido universitario De Karim Jackson Con los Huskies En nuestra hermosa arena Tenemos un hermoso uniforme La historia parece que le sonríe a Karim Jackson Y son cuatro partidos universitarios Los que te permite jugar en NBA 2K16 Y los vamos a jugar en dos episodios Y vemos que Karim Jackson Le va a poner la primer raya al tigre Como muchos le dicen Se pone su primer tatuaje Es un alacrán Un escorpión Como ustedes le quieran llamar En su cuello En su cuello Hombro Me gusta cómo se ve esa posición Pero voy adelantando Mientras está esta pantalla de carga Y vemos que parece que nuestra proyección En el draft ha bajado No entiendo por qué Así dimos un gran primer partido Así que yo creo que lo vamos a tener que hacer Aún mejor en este segundo partido Un glitch que sucedió Le va a aparecer un tatuaje Que yo no le coloqué En el brazo derecho Si no me equivoco No lo tomen en cuenta Hagan de cuenta De verdad Que no está ahí Porque como dije Es un glitch Yo no tengo ese tatuaje Para empezar Pero le aparece Y fui a editarlo varias veces Y lo quitaba Y lo quitaba Lo que hice fue Comprar ese tatuaje Ponérselo Y quitárselo A ver si esto funcionaba Solo que se hizo más chiquito Como se lo compré Y espero que ya Cuando vuelva a aprender Mi consola de Xbox One Cuando obviamente Vuelva a jugar el juego Ya no esté ese tatuaje Y lo pueden ver Con nuestro uniforme de visitante Porque ahora nos enfrentamos A Arizona Que es una gran universidad Que tienen un sistema Ya bien establecido Que han sacado Grandes jugadores de NBA En los últimos años Y que era Obviamente También era una opción Muy fuerte Honestamente Mis opciones más fuertes Eran Georgetown UCLA Kansas Y UConn University Y ahora nos vamos De costa a costa Mujeres Señores Primero No El jumper De Karim Jackson Demostrando que es un jugador Polifuncional Y ahí veían el tatuaje Del que les decía Aquí con el tiro libre Pero Karim Jackson Con su olfato Huele sangre en el agua Va por el robo Va por los puntos Otra falta Karim Jackson Así se debe jugar Agresivo Desde el arranque Solo tenemos dos cuartos De cinco minutos Así que tenemos que hacer Lo mejor posible Por tener muy buenas estadísticas Para que nuestra proyección En el draft Aumente Aquí de la mano izquierda A la derecha Con la presión Del defensivo Sobre nosotros El balón Está fuera de la pintura Estamos fuera de la llave Karim Jackson Intentando liberarse Para que sus compañeros Logren conectar Pero aquí vemos El fallo Fue horrible Pero nosotros vamos Por el robo Ofensivo Y como si fuéramos Un pivot Ahí debajo De la pintura Así fuerte Contra la canasta El mate Se elevó Karim Jackson Y consigue los puntos Qué bien está jugando Karim Jackson En la universidad No sé por qué Dicen que está bajando Mi proyección En el draft Aquí buscamos Que tirara de tres Pero no Es el pivot Qué haces fuera Qué haces fuera Está bien Nosotros sí podemos Estar fuera Mesa por a tres Karim Jackson Mandando a callar A la arena Diciendo Aquí está Karim Y aquí está El futuro jugador De la NBA Que aunque hablen mal De él Puede hacer jugadas Como esta Que con el bloqueo Se quita su defensivo Y cambiando de mano En el aire Consigue el mate Vemos que estamos 31-25 en el reloj Ya se le acabó El tiempo A Arizona Segundo partido Segunda victoria Para Karim Jackson Va por el rebote ofensivo No Tres puntos No importa Con esas milésimas De segundo en el reloj No hay nada Que pueda hacer Arizona Más que observar Como Karim Jackson Y los Huskies Celebran una victoria más Y en el siguiente episodio Los últimos dos Episodios universitarios Vamos a ver Qué animaciones Nos presenta el juego Y espero que En el episodio Número 5 El draft De la NBA Para ver Dónde Termina Karim Jackson Muchas gracias Por su hermoso apoyo Muy agradecido Que esta serie Haya sido tan bien recibida De verdad Ha superado mis expectativas Y estoy muy contento Y espero que disfruten El camino De toda esta carrera Con Karim Jackson Que seguramente Será una de las series Estelares En casa de deportes Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son mis residuos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterado De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olvides comer frutas Y verduras Ahí nos olemos